Es un tema de discusión que hemos tenido muchísimo, porque un abuelo no es una persona discapacitada para nada. Un abuelo es una persona que por el curso de los años y el envejecimiento celular, pues tiene que, digamos que el declive de algunas funciones autonómicas como perder la visión. Y necesita un apoyo, ¿verdad, María? Exactamente, necesita un apoyo. Pero eso en ningún caso lo hace un discapacitado y de hecho, ni esta licenciatura ni ninguna reconoce el adulto mayor como un discapacitado. Entonces, aquí se está reconociendo solamente a las personas que tienen una discapacidad cuantificable. Es decir, que tengan el certificado de discapacidad que aquí en España es telita para que lo den, telita, telita. Y que tenga ese porcentaje de discapacidad cuantificado y que aparte de todo, la persona que le cuida, sea comunitaria, esté a cargo y conviva con él. O sea, tres cocteles que no van, tres circunstancias que no se ajustan a la realidad de las personas que se cuidan en España. No es real esto, no es real. Te pregunto, Marcela, porque, por ejemplo, un ancianito de, yo qué sé, de 89 años, 90 años, no tiene un certificado de discapacidad, pero necesita a alguien que le apoye generalmente, ¿verdad? Claro, por eso de ahí el reconocimiento del apoyo a las capacidades jurídicas. No todas las personas discapacitadas requieren este apoyo, porque es diferente, por ejemplo, hay reconocimiento de discapacidades por estrabismo secundario en un ojo, pero eso no te impide hacer la compra, trabajar, bañarte, pero es una discapacidad. ¿Requiere apoyo jurídico? No, requiere apoyo en sus capacidades jurídicas, no. Pero si tengo una persona que está postrada en cama con una enfermedad, digamos que degenerativa, comunela, como, en fin, como tantas enfermedades degenerativas que hay, pues es una persona que sí requiere apoyo a sus capacidades jurídicas y puede tener o no, puede tener o no el certificado de discapacidad, porque aquí no es que yo vaya a la seguridad social, hola, ¿cómo estoy? Estoy discapacitado, certifíqueme. Para que eso suceda, tiene que pasar muchísimo rigor, muchísimo proceso, y eso va a una junta médica de la seguridad social, que en la mayoría de los casos, además, las deniega. Así que hay mucha gente que está discapacitada que no tiene el certificado de discapacidad. Oye, Marcela, estoy aprendiendo un montón contigo. Otra verdad absoluta que jamás habría caído hasta este momento, la voy a repasar por si alguien, y lo sobre todo para extranjería, que parece que no está muy puesta. Un discapacitado, o sea, alguien que necesita el apoyo para ejercer su capacidad jurídica, no necesariamente tiene que tener un certificado de discapacidad, como acaba de explicar Marcela. Si es un señor, a lo mejor, que está con una enfermedad degenerativa en la cama, pues tendrá su certificado. Pero si es un señor de 94 años, que el único que tiene un envejecimiento celular, como bien dice Marcela, no va a tener un certificado de discapacidad, pero sí necesita a alguien que le ayude a ejercer su actividad diaria, entre la que puede ser el ejercicio de su capacidad jurídica, el señor de extranjería. O sea, no mezclen, no mezclen. En ambos casos necesitan un cuidador. ¿Es correcto, no, Marcela? Exacto, así mismo. Unos tendrán su certificado de discapacidad, pero otros no. O incluso lo que acabas de decir. Algunos, a lo mejor uno que no ve de un ojo, tiene un certificado de discapacidad, vamos a suponer, pero no necesita un cuidador para ejercer su capacidad jurídica. Así. O sea, un 10, Marcela. Que lo tengo visto, don Luis. O sea, tengo visto los supuestos. Por ejemplo, una persona mayor, que digamos que por lo que me comentábamos del envejecimiento celular, muchas familias no quieren, vamos a decirlo así, irlo a llevar o a tirar a una residencia de ancianos. Porque tienen un convenio, tienen un deber moral, pero claramente pues tienen sus familias, tienen que currar, tienen que trabajar, pues tienen que hacer muchas cosas para la vida, vamos, la vida de todos, ¿sí? Entonces, ¿qué dicen? A mí me sale más factible yo tener un cuidador aquí, sea permanente o sea por horas o por ratos, qué sé yo, o que me supla mientras yo voy a trabajar, pues esa persona queda con mi madre y cuando yo regrese intercambiamos de papeles, ¿sí? Pero alguien que esté allí y que sea de confianza. Ustedes saben lo difícil que es ganarse la confianza de un adulto mayor, que ya su capacidad en su cabecita ya no da tanto y que necesita que lo cambien, que lo duchen. Bien, el nivel de confianza para que eso suceda es un nivel de confianza muy importante y que no lo tiene cualquiera. Yo creo que cualquier persona que ha trabajado en el ámbito sanitario o que ha visto inclusive ha cuidado a un adulto mayor, hay muchos que se molestan y que no te dejan ni entrar a la ducha. Y yo lo hago solo, aunque se caiga, aunque se muera, no lo hace porque es un tema de confianza y es entendible, ¿no? Es tu pudor. Entonces, ciertamente, digamos que en este ámbito del reglamento se han quedado muy cortas con el reconocimiento de esas personas y yo no sé si de pronto ha sido por desconocimiento de que no todas están discapacitadas y que hay una parte de envejecimiento que no nos discapacita. Y no...